según un estudio reciente en arizona se ha dicho de que nuestros celulares inteligentes aquel que tienen ustedes en la mano y que están viendo este videito posiblemente tiene 10 veces más bacterias que muchos de los baños que ustedes van a encontrar en lugares públicos es asqueroso pero el día de hoy les tengo un producto que se los va a limpiar y los va a dejar 100% limpiecito y fuera de bacterias vamos con el vídeo la compañía se llama phone soap o jabón celular y la idea es por medio de luz ultravioleta me parece que es eso lo vamos a ver ahora vamos a poder eliminar todas esas bacterias no de nuestro dispositivo móvil también ellos han incluido en este paquetito vamos a tirarlo por acá estas toallitas para poder limpie toallitas que es esto vamos a que se crea como es esto ok entonces me imagino que es un spray que el cual vamos a rociar en el dispositivo y vamos a limpiarlo será con esta parte de acá vamos a ver vamos a ver entonces tenemos esto acá que es un líquido que vamos a poder utilizar también para poder limpiar la pantalla y ahora que los equipos vienen con tanto pantalla en parte frontal y vidrio en la parte posterior vidrio vidrio en ambos lados pues qué mejor ok acá tenemos el equipo vean ustedes me lo mandaron en color negro bacán y acá vamos a tener el cable el cual lo vamos a conectar a la corriente para poder limpiar nuestro celular y la ventaja que vamos a tener con este producto es que pueden ustedes colocar diferentes celulares no ok vamos a instalar vamos a conectarlo a la corriente y mostrarles cómo funciona este producto porque me da asco ya utilizar mi dispositivo móvil si tu pregunta es cómo se van a eliminar las bacterias de nuestro dispositivo móvil en este producto es muy sencillo ustedes van a poder apreciar que vamos a contar con dos luces ultravioleta una en la parte superior y otra en la parte inferior y esas esas luces van a ser las que se van a encargar de eliminar todas las bacterias de nuestro dispositivo móvil bueno señores he hecho ya el testeo pero quiero mostrarles primero cómo viene este producto debido a que vamos a tener algunos detalles que se han incorporado y que también van a beneficiar por ejemplo vamos a poder cargar un dispositivo extra y ustedes pueden ver que en la parte posterior tenemos una entrada usb como también una entrada usb tipo c y eso nos va a permitir pues el poder como ustedes pueden ver cargar nuestro dispositivo móvil ahorita lo tengo en 55 por ciento está cargando mi galaxy s 9 plus para poder cargar el poder cargar para poder desinfectar nuestro celular inteligente dispositivo móvil ahí ustedes pueden ver la luz ahí está prendida está listo para poder trabajar cuando ustedes abren caracho pero con ustedes lo abren automáticamente pues se va a apagar la luz pero la idea es mantener el equipo por un periodo de diez minutos es más si ustedes lo tienen conectado a lo están cargando no hay problema porque ustedes pueden ver que vamos a tener acá una pequeña un pequeño edificio que nos va a permitir colocar el dispositivo y luego cerrar entonces una vez que nosotros cerramos no esta caja se van a iluminar o la luz ultravioleta va a empezar a trabajar para poder eliminar ahí ustedes pueden verse aprendido eliminar todas las bacterias el proceso demora diez minutos luego de esos diez minutos automáticamente ustedes van a ver de que la luz se va a apagar y esto significa de que ya su celular inteligente dispositivo móvil está 100% libre de bacterias está limpiecito para poderlo llenar nuevamente de bacterias pero al menos vamos a tener ese beneficio luego que ustedes lo han retirado pues vamos a tener esta esponjita que se ha incluido también en este producto junto con este líquido que se los mostré en el momento de hacer el desempaquetado que lo que hacen simplemente es rociar este líquido en caso de que ustedes quieran retirar no todas las huellas dactilares pues vamos a poder limpiar con esta toallita yo lo estuve limpiando con esta parte posterior porque también es suave terza no y en la parte posterior también vamos a poder retirar pues todos vamos a hacerlo con esta parte de acá ustedes pueden ver que si efectivamente limpia todo por último si lo quieren hacer con esta toallita que también se ha incluido lo vamos a poder hacer y va a quedar no solamente desinfectado 100% de bacterias sino que a la vez también vamos a poder limpiarlo con esta toallita en al menos la pantalla o la parte posterior ya no sé dónde está el case aquí está el case y listo entonces si efectivamente me ha gustado este producto lo voy a empezar a utilizar y hace que antes de irme a acostar o al momento de levantarme me voy a la escucha pues lo que hago es dejar el celular limpiando o desinfectándose por medio de este producto que a la vez va a permitir poder cargar otro dispositivo móvil y ha nacido mi videito del día de hoy en caso de que estén interesados en este producto ya saben debajo de este vídeo en el área de descripción vamos a dejar el link por si acaso lo que me estaba olvidando por último si ustedes tienen un estuche van a poderlo colocar también con el estuche no vamos a tener ningún problema de que pueda desinfectarse de esa forma así que también van a poder desinfectar el estuche de su dispositivo móvil ya saben tienen que dejarlo por un periodo de 10 minutos si les ha gustado este vídeo a mí sí me encanta ahora si voy a desinfectar mi celular o todos los celulares que tengo acá en tecno fanático no suelen hacer clic en el hito para arriba si les ha gustado no se olviden de suscribirse al canal seguirme en las redes sociales facebook twitter están en google plan mi nombre es jose de tecno fanático nos vemos señores en un próximo vídeo chao